A la banda del Arenal, mira, ya llegaron de la cuarta sección del Calijón de la Suburbia, 100% ruso, aquí en la Patitlán, en esta ocasión me están acompañando, estoy de tanto desgraciado, y qué mejor, ahí están los clasiqueros, los burgueros, ahí también en el espacio enamorado de un amigo mío, la cumbia que me abrió las puertas en el ambiente de los sonidos homénicos, para el sonido volcánico, ahí está el sonido volcánico para ustedes, también para el sonido, Alaska, ¿verdad? Porque ya decía, ¿cómo decía yo? Ah, decía Alcádia, bueno, pues ya se va, Alcádia, mi chamaco, venjado, en un evento, todo el evento, me la mostré, saludamos al sonido Alcádia, y para si te pasa lo último, ya cuando acabó el evento me dice, ¿qué pasó, padrino? Pues yo te sonido, Alcádia, ya te ha acabado el baile, carnal, pero bueno, vamos a bailar, un tema sabroso para toda la gente, en especial para aquellos amores que ya se separaron, y que quisieran volver a regresar, ya sea uno o el otro, Marcella Pardo, muchas veces la situación se nos impide, pero ese tema de salsa se lo dedico a ustedes, para aquellos que quieren que regrese su amor de su vida, esto se llama, regresarás, porque yo sé, que algún día tú regresarás, a mí, porque yo siempre camé, y fuiste, el amor de mi vida, escucha lo que dicen, vamos a bailar, de salsa, romántica, de canción, de que quieres tendrán, pasan a un poquito de los ojos, bonitos, un plato de Soriano, un plato de Soriano, un plato de los paladeros de la Técalos, ahí viene su amor, ahí va, de que me hace falta para hablar, para decir que no, lo que se puede, el golpe de cático, el golpe de cático, el respiro del sueño, es como un salón de suerte, escucha lo que dicen, ahí va, con esos tiempos de alguien, pero no, esta la son salcita, esta la chica de mi serposa, y se mueve, con esos tiempos de la Técalos, como dicen, son salcita, ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!